570 personas pertenecientes a 109 familias dan gracias a Dios y al gobierno por haberles llevado el proyecto de electrificación ejecutado a través de la empresa nacional de transmisión de energía eléctrica Este tiene un costo, una construcción de 1510 metros de línea de distribución y un costo de 2.407.425 Córdobas que representa más de 22.000 Córdobas por familia se está invirtiendo acá ya con esto son más de 20 proyectos los que se han ejecutado en el municipio de Granada En Atlet registra 1.432 familias beneficiadas con proyectos de electrificación en el municipio de Granada donde se han invertido más de 3.4 millones de dólares en más de 90 comunidades electrificadas En tanto los protagonistas de la comunidad de El Pochote agradecieron al gobierno por llevarle estos proyectos que mejorará sus condiciones de vida Caminar hay una seguridad que tenemos allá en la casa que no digamos, no tenemos un tuco de alambre como que se nos puede pegar juego a la casa O sea que aquí se fundían todas las cosas y ahora con este nuevo proyecto para nosotros es una alegría Y pues nos sentimos bien porque como estábamos estábamos mal, por lo menos aquí la energía venía mala y ahora pues con esto que vamos a recibir ahora está todo el mundo está alegre Desde Granada informo para ustedes Ulises Busto Chávez